hola nintenderos y nintenderas les habla su amigo naekys pocket como nes estoy aquí anunciándoles que vamos a tener un otro nuevo especial de nintendo esta vez con pokemon x vamos así vamos a hacer una tera impulsión de hecho esta tera impulsión va a ser especial porque son del evento de los crisis felices así que no se pierdan este evento que vamos a hacer en nintendo 9 x a partir de este sábado este sábado 22 de abril a partir de las 6 y 30 de la tarde hasta las 10 de la noche hasta la cabeza nos alcance la noche vamos a hacer que incursiones de misis felices estén atentos porque vamos obviamente a estar haciendo muchas incursiones de el isis felices pueden llevarse su gliss y es normal no es shiny obviamente pero puede ser de diferentes tera tipos y pueden llevarse lo que es más especial en este evento son los caramelos los caramelos que van a ver caramelos raros caramelos m caramelos xl muchos caramelos y tera tipos de diferentes variedades tera tipo juego tera tipo volador tera tipo son los telaritos para que usted los vaya a ir a su meseta y los vaya a intercambiar con su pokemon que sea para que cambie su tera tipo bueno por mi parte es todo espero que les haya gustado de esta información especial recuerden los espero el prox este sábado 23 de abril a partir de las 6 y 30 de la tarde aquí en nintendo network x los esperamos hasta luego chao